Hola, soy Gary Adams, presidente del National Cotton Council, Consejo Nacional para el Algodón, y quiero darles la bienvenida a esta serie de videos que el National Cotton Council ha preparado para discutir lo que creemos un tema de vital importancia que enfrenta la industria del algodón de Estados Unidos y que es la prevención de la contaminación en las pacas de algodón de Estados Unidos. Lamentablemente, estamos observando un aumento alarmante en las incidencias de contaminación en nuestras pacas cuando llegan a las plantas textiles. Parte de eso son contaminantes plásticos, pero también existen otros contaminantes. Esta industria ha trabajado durante décadas para construir una reputación como proveedor confiable de algodón libre de contaminación. Estas recientes instancias de contaminación lamentablemente ponen en peligro esa reputación y conllevan consecuencias económicas en toda la cadena de producción. Nuestros clientes de productos textiles, al ver esa contaminación, deben afrontar costos adicionales para eliminarla. Además, no es probable que paguen la tarifa especial para el algodón de Estados Unidos que hemos disfrutado en comparación con otros cultivos. Estas señales económicas se devuelven a la desmotadora y al cultivador. En última instancia, el cultivador lo ve como un precio menor en su algodón. También debemos recordar que con el sistema de etiquetado PBI que se implementa, se puede hacer un rastreo hasta la desmotadora y el cultivador. Así que todo el sistema es responsable. Por eso creo que debe haber un esfuerzo conjunto por parte de toda la industria para abordar este problema. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo para ver estos videos. Les recomendamos que usen estos videos con sus empleados para que puedan entender las mejores prácticas de gestión necesarias para solucionar este problema tan importante. El Consejo realiza un esfuerzo coordinado para educar a la industria sobre los problemas que enfrentamos y las mejores maneras para abordar estos asuntos. Tenemos estos videos y también tenemos otros materiales disponibles en nuestro sitio web que está disponible para toda la industria y que es www.cotton.org. Pero realmente queremos que usen los materiales que están disponibles en el sitio web del Consejo. También los invitamos a que se comuniquen con el personal del National Cotton Council si tienen alguna duda. Y otra vez, gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos. Este es un asunto muy importante para mí y es importante para nuestra industria. El algodón que se cultiva en Estados Unidos tiene la reputación de ser una de las fibras más limpias y menos contaminadas del mundo. Sin embargo, esta reputación conlleva una gran responsabilidad. A pesar de nuestra posición en el mercado mundial de fibras, la contaminación continúa siendo un gran problema, incluso para los cultivadores de algodón de Estados Unidos. Si entra un pedazo de plástico allí, simplemente no se puede saber en qué momento va a aparecer. La contaminación de fibra se abre paso hacia el algodón de muchas maneras. Algunos contaminantes potenciales son cuerdas plásticas, materiales de cobertura de módulos, bolsas plásticas de compras, hilo de coser, revestimientos de canales de irrigación, mantillo, pedazos de trapos, toallas de papel e indumentaria. Una vez, en una reunión, un sujeto me contó que su operador de cosechadora le dijo, ¿esperas que me detenga y saque esa bolsa del tallo de algodón? Durante la cosecha de 2017, el Servicio de Comercialización Agrícola, Agricultural Marketing Service, AMS, del Departamento de Agricultura, tuvo más llamadas que nunca de 61-62 o impurezas. Teniendo en cuenta los datos que recopilaron a lo largo de la temporada, resulta evidente el motivo por el cual nuestra atención debería estar puesta en prevenir la contaminación en los módulos cilíndricos. Más del 88% de todo el plástico era amarillo o rosa. Si podemos reducir la contaminación en los módulos cilíndricos, veremos un cambio drástico en el volumen de contaminación de nuestro algodón. Cuando llega algodón contaminado a las plantas textiles, éstas deben detener sus operaciones y eliminar los contaminantes de inmediato. Una paca puede contaminar todo un tendido. Tendido es el término que se utiliza para denominar un grupo de 20 o 40 pacas dispuestas en hilera en una planta textil. El alimentador remueve la superficie de la hilera de pacas para mezclar el algodón a medida que ingresa a la planta. El tiempo de inactividad necesario para eliminar los contaminantes puede ser extremadamente costoso para las plantas. A menudo, las plantas exigen descuentos sobre el precio que pagaron por el algodón contaminado, o también pueden decidir trabajar con otro proveedor. Los productores de algodón de Estados Unidos no tienen que perder clientes valiosos debido a la contaminación. La contaminación es 100% evitable. Sin importar el origen, de dónde provino, todo es contaminación y debemos tratar de eliminarla. Debemos minimizarla y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que llegue aquí, a la desmotadora. Para cumplir con su papel en la prevención de la contaminación, siempre revisen el campo antes de la cosecha y estén atentos a los revestimientos sueltos de los canales y tubos de polietileno. También deben tener en cuenta cualquier plástico residual o mantillo que pueda haber en los campos. Cuando está cosechando y un rollo de encintado se termina, asegúrese de fijar el encintado restante en el rollo vacío, uniéndolo a la cegadora al costado de la cosechadora. Esto mantendrá cualquier resto indeseable de los rollos vacíos alejado del campo y de los módulos. Inspeccionen a diario el equipo de cosecha para verificar que no haya grasa o filtraciones del sistema hidráulico que puedan entrar en contacto con el algodón sin desmotar. Sabemos que es un tema muy importante de la industria que hay que abordar. Por supuesto que nosotros en Estados Unidos en particular queremos ayudar a conseguir algodón libre de contaminación y queremos hacer todo lo que sea posible para asegurarnos de que por lo menos del lado del cosechador no contribuimos a ella y que ayudamos a prevenirla. Ante la cosecha, muchos productores de algodón utilizan cosechadoras con armadores de módulos o módulos cilíndricos como los modelos 7760, CP690 y CS690 de John Deere. Esta nueva tecnología ha ayudado a mejorar la fibra para todos los productores de algodón en todo el cinturón de algodón. John Deere proporciona instrucciones de almacenamiento de módulos, recomendaciones de desmote y guías de inspección y mantenimiento junto con sus cosechadoras. Además, John Deere diseñó la aplicación GoCotton para complementar las cosechadoras. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play y les ofrece a los productores una guía paso a paso para limpiar y hacer un mantenimiento de manera adecuada a su máquina. Si se les presentan problemas más complicados que los que cubre la guía, siempre consulten con su concesionario John Deere. Cuando nos ha tocado incluso uno así, pudimos transportarlo. Si uno tuviera que intentar llevar ese algodón a la desmotadora sin que tenga nada de plástico, ¿cómo se hace? Es decir, simplemente no es fácil. Tenemos… sí, tenemos un tubo de succión. Algunas desmotadoras ni siquiera tienen un tubo de succión. Además, recuerden que la comunicación entre el productor y el administrador de la desmotadora siempre debe ser una prioridad. Si un módulo tiene algún inconveniente durante la cosecha, infórmenlo a la desmotadora lo antes posible. Esta regla también aplica para los módulos dañados. Si se da aviso a la desmotadora del daño desde el inicio, pueden tomar las medidas necesarias para limpiar el módulo y evitar la contaminación. Diría que si logramos un buen módulo aquí, que no esté roto ni nada, la contaminación es prácticamente nula. Aquí es donde tenemos la mayoría de los problemas, o tenemos uno que está parcialmente roto que aún podemos procesar aquí. John Deere nos ha enseñado a todos que hay que tratar bien a los clientes. Tuvimos muchas clases sobre eso y así es como procedimos con el encintado de algodón. El encintado Tama RMW está diseñado para complementar las cosechadoras de algodón 7760, CP690 y CS690 de John Deere que crean los módulos de algodón en un proceso continuo sin detener la cosechadora. El encintado está diseñado para minimizar el riesgo de contaminación. Garantiza un empaquetado automático confiable que brinda una cosecha sin paradas. Ayuda a mantener la calidad del algodón en módulos cilíndricos que están expuestos a condiciones extremas y ayuda a eliminar el desperdicio. Esta es la parte adhesiva del lado exterior. Este amarillo más claro es lo que ingresa primero a la paca. Luego está la unión AB que los sostiene juntos. Entonces sale el adhesivo, como en el último tercio del encintado. Sale y, de hecho, este adhesivo ayuda a sostener la paca. Y luego está el pegamento, que no veo aquí en este pedazo, pero que podría mostrarles. Y se puede desarmar alguno de esos. Hay un pegamento que está en el extremo final, que es la pieza final que sostiene todo junto. A pesar de los beneficios, los productores de algodón deben ser conscientes de los problemas que surgen de los armadores de módulos y el encintado. Un problema común son las cubiertas con bordes flojos en el módulo. El problema que tenemos es que cuando esos bordes están sueltos, pueden quedar atrapados con mayor facilidad y se pueden desprender pequeñas piezas que puede causar contaminación. Otro problema que ocurre es la paca en paca. Tanto esto como las cubiertas con bordes sueltos se pueden evitar ajustando el mecanismo elevador del encintado para que quede a la altura de esta pegatina. Esto hará descender los rodillos de encintado y los activará y eliminará así cualquier holgura o burbuja de aire. También crea la tensión adecuada de la paca. Es importante recordar que el acoplamiento funciona a dos velocidades distintas. Durante el 75 a 80% del encintado, el envoltorio de la máquina debe funcionar a 233 RPM. Antes de que el cierre en Z patentado se separe, el envoltorio debe funcionar a aproximadamente 100 RPM. Los puntos claves serán el seguimiento de la banda. Los espacios, el seguimiento de la banda y la limpieza son realmente las principales cosas que afectan el rendimiento del encintado en una máquina y las cosas a las que están atentos los cultivadores. Lo que tenemos aquí es la posición de la banda en RMB. Lo más importante que vemos aquí son las cosas a las que van a prestar atención como cultivadores. En primer lugar, la brecha entre estas bandas de pacas aquí y las paredes exteriores de la empacadora. Otro problema común tiene que ver con la posición de la banda del armador de módulos cilíndricos, RMB. Debe haber aproximadamente un espacio de tres cuartos de pulgada entre la chapa lateral de la empacadora y la banda para evitar desgarros del encintado. Así que si todas las bandas están desalineadas, también existe un ajuste en la empacadora, que está en el rodillo trasero superior, con el que pueden desplazar toda la banda si se desvía hacia un lado. Se puede mover a la izquierda o la derecha, del lado derecho o izquierdo, del costado izquierdo o derecho, delantero o trasero, para asegurarse de que las bandas están alineadas y no se metan en las guías. Como dije, para asegurarse de que no haya encintados incorrectos, porque existe la posibilidad de contaminación con encintado, cuando hay un encintado incorrecto y se debe encintar varias veces después de eso, o cuando hay un desgarro en el encintado. En estas imágenes de abajo, estos son los dedos de la banda inferior del RMB, y lo que queremos señalar es el espacio que hay. Surge otro problema con los dedos de la banda inferior. Observen con atención el espaciado de los dedos de la banda. Los dos al final, en ambos lados, tienen un dedo con dos soportes separadores. Los soportes separadores empujan los dedos y crean de este modo un espacio de tres cuartos de pulgada. Este debe estar al ras. Si el rollo no está al ras, un ajuste puede ser dar vuelta a la banda. Esto se puede hacer ingresando al modo de servicio del RMB y dando vuelta a la banda 180 grados. Luego, creen algunos módulos para ver si la alineación mejora. Si esto no resuelve el problema, pónganse en contacto con su distribuidor. No sé exactamente qué provocó esto. Diría que hay algo que lo está causando. Algo que no está bien ajustado. Algo doblado. Algo que no está bien y está causando esto. Y que en última instancia provocará daños. Es decir, provocará un fallo. O hará algo. Diría que lo primero por revisar es el pico de pato para ver si está muy cerca y se está enganchando. Lo segundo sería, posiblemente, si la máquina es más vieja, que los dedos del encintado estén doblados. Se puede observar en la capa exterior. Sí, esta es la capa exterior que se vería en esta paca. No la corta por completo, pero se engancha. Pasemos a las guías de la barra inferior o el pico de pato. Un problema que hemos visto aquí anteriormente es que los soportes pivotantes no tocan el cojinete del rodillo. No olviden revisar y ajustar los pernos en los soportes pivotantes. Estas guías son las responsables de envolver el rodillo con el encintado. Si estos pernos se aflojan, las guías de la barra inferior pueden salirse de su posición y causar problemas graves. Si la guía de la barra se asienta correctamente sobre el cojinete, en ambos lados, lo siguiente que deberían revisar es el espaciado de los dedos en los picos de pato. Justo al lado del soporte pico de pato están los dedos negros de plástico. Estos se doblan y ese espacio es muy reducido, así que si el encintado se engancha, esto causará daños. Si no se corrigen, los dedos se pueden doblar. Los dedos doblados raspan el encintado y crean orificios. Aunque sean pequeños, una vez que están bajo la presión del módulo, estos orificios pueden producir rasgones o desgarros más grandes en el encintado. Este es solo uno de los nueve que hay en la máquina y pueden ver, como él dijo, que estos se han doblado así. Y mientras el encintado trataba de pasar por aquí, solamente hay un octavo de pulgada de holgura para que pase el encintado y luego ingrese a la cámara de la paca y comience la rotación del encintado alrededor del módulo. Así que si hay algo que pueda obstruirlo, así es como se verá. Y, básicamente, el encintado retrocederá y envolverá el rodillo de goma. También hay más probabilidad de contaminación en el encintado. Y, en verdad, no es un problema del encintado, sino de la máquina, que no nos atañe a ninguno de nosotros. Es un problema de contaminación. Si los dedos de plástico están doblados, pero no dañados, intenten dar vuelta la pieza de los dedos. Si esto no funciona, comuníquense con el distribuidor para conseguir una pieza de repuesto. Lo próximo será el enlace en estas bandas. Estas bandas son de una sola pieza. El extremo se sostiene con un enlace similar al de las empacadoras de heno, cosas por el estilo. Al igual que con las bandas de cualquier equipo, las bandas del RMB requieren revisiones del enlace, las clavijas y los remaches. Asegúrense de que no haya nada sobresaliente que pueda enganchar el encintado. A veces no hablamos de pedazos grandes de plástico, pero algo como esto causará microorificios en eso. ¿Y quién sabe a dónde va ese plástico? Otro problema común es una cobertura del borde inadecuada o inexistente. Si bien este problema, revisen detrás de los rodillos. Asegúrense de que no haya desechos acumulados que puedan impedir que el encintado cubra por completo el borde del módulo. Esta es una de las ubicaciones más recurrentes para que el algodón u otros desechos se acumulen cuando el encintado ingresa y crea un ángulo. Hablamos de los desechos en la rampa. Probablemente no vean mucho de esto, a menos que tengan algodón de muy mala calidad y humedad más alta. Y si no hay nada de viento, pueden ver un poco de acumulación. Y si es así, sé que ha cambiado. Chris les puede decir, hemos cambiado un poco el aire en esa rampa con el tiempo. Antes del año modelo 12, había aire en toda la rampa. Hicimos algunos cambios de diseño. Sacamos un poco de ese aire de rampa del centro. Luego descubrimos que había un poco de acumulación. Así que en las máquinas de los años modelo 12 a 15, las cosechadoras no tenían aire en toda la rampa. Volvimos a tener aire en toda la rampa en el modelo 16. Si descubren eso en una máquina de año modelo 12 a año modelo 15, existe un kit que se puede colocar en esas máquinas para lograr que haya aire por completo allí, para ayudar a mantener limpia la rampa. Otro problema es la acumulación de desechos en la rampa. En medio de las chapas se pueden acumular algodón u otros desechos. Incluso la más pequeña cantidad de desechos puede crear cortes en el encintado. Si notan algún inconveniente, deténganse de inmediato y quiten los desechos con cuidado. Aquí tenemos uno un poco complicado. Tenemos un módulo parcialmente encintado o restos de encintado que sobresalen de la puerta después de la eyección. Y lo que tenemos aquí hay una imagen del extremo metálico de la etiqueta del encintado, la etiqueta de separación del encintado. Las máquinas más viejas solían tener... tenía una especie de adhesivo que se fijaba a ese rodillo. Eso se ha modificado... pero no es infalible. Creo que siempre que ese sensor óptico que está aquí debajo de esos rodillos no detecte la etiqueta, van a continuar envolviendo ese módulo. Los módulos parcialmente encintados son otro problema. Lo llamamos el efecto papel higiénico. Baja y le sigue todo un extremo de encintado. Y, básicamente, el problema aquí es, otra vez, que van a tener este encintado suelto, que puede quedar enganchado durante la manipulación o el transporte a la desmotadora. Pero ese es un problema común. Hay un par de cosas que verán si eso sucede. Si esto pasa, deténganse. Salgan y asegúrense de que haya una hoja nueva y limpia de encintado para empezar en el piso de encintado. Acuérdense de aprovechar la aplicación Go Cotton de John Deere. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play y les ofrece una guía paso a paso para limpiar y hacer un mantenimiento de manera adecuada a su máquina. No permitan que se desperdicie un buen módulo. El módulo se puede dañar si no se maneja de manera adecuada. Dos de los errores más comunes tiene que ver con girar el tractor antes de que la horquilla que sostiene el módulo se haya retirado o elevar el manipulador antes de que esté lo suficientemente lejos del módulo. La ubicación de los módulos en el campo es importante. No olviden que la velocidad de transporte del tractor con un módulo en el manipulador no debe exceder los 16 kilómetros por hora o 10 millas por hora. Lo mejor es disponer los módulos en el extremo del campo. Intenten llevar ese rollo hasta el final, lo más cerca que se pueda del extremo del campo, mientras sea menos probable que se lo lleve durante un tramo largo sobre tallos y dejar que esos talles golpeen la parte inferior. Para evitar que el encintado se desgarre en la parte inferior durante el transporte del módulo. El espacio entre la parte inferior del módulo y el suelo no debe ser inferior a 15 centímetros o 6 pulgadas. Entonces, cuando lo levantamos con el tractor, el cargador de ruedas, queremos asegurarnos de que lo levantamos no demasiado alto, pero lo suficiente como para alejar los tallos y que no dañemos el encintado en la parte de abajo. Para el transporte de módulos por las hileras de cosecha, se recomienda un manipulador estilo mástil. Sin embargo, se recomienda elevar por completo el acople de tres puntos cuando se realice el transporte con manipuladores sin mástil. Deben estar abajo del módulo. No es como mover heno donde hay que colocarse en el medio. Deben ubicarse lo más bajo posible para levantarlo lo más alto posible. Hazlo de la manera incorrecta. Eso es lo que no hay que hacer. Al cargar o descargar remolques planos, aléjense en línea recta y perpendicular en relación al remolque para evitar el contacto del manipulador con los módulos adyacentes. Los desgarros importantes se deben reparar en el campo antes del retiro de los módulos para evitar mayores daños en el encintado, problemas de almacenamiento y problemas de desmote. Aseguren los extremos sueltos con cinta reforzada de reparación de pacas de algodón. Sobre la base de las pruebas, TAMA recomienda utilizar Cantec 27705 o Cantec 27710 para los arreglos antes de la devolución, para evitar posibles daños en el encintado de los módulos y problemas en el desmote. Recuerden que la comunicación entre el productor y el administrador de la desmotadora siempre debe ser una prioridad. Si un módulo tiene algún inconveniente durante la cosecha, infórmenlo a la desmotadora lo antes posible. Esta regla también aplica para los módulos dañados. Si se da aviso a la desmotadora del daño desde el inicio, pueden tomar las medidas necesarias para limpiar el módulo y evitar la contaminación. Tenemos la oportunidad, a comienzos de la temporada, para hablarles a quienes disponen los módulos en el campo. Los módulos se deben disponer en una superficie alta, plana y con buen drenaje. Lo ideal es disponerlos en calzadas, zonas de giro o superficies escarificadas. De ser posible, no dispongan los módulos encima de hileras, lechos o ubicaciones del campo donde se dificulta el acceso de camiones de módulos. La parte inferior de los módulos tiende a adoptar la forma de la superficie sobre la que se asientan. El asentamiento sobre lechos o superficies desniveladas hace que las cadenas de los camiones de módulos tengan que enterrarse en el suelo para alcanzar la parte inferior del módulo. Al elegir ubicaciones para la disposición, asegúrense de que los módulos se puedan retirar del lugar luego de lluvias. Si los neumáticos u orugas del camión de módulos se resbalan durante el retiro de la carga, puede dañarse el lado inferior del módulo. Más que nada tenemos muchos módulos desalineados. Es sumamente importante que se ubiquen en línea recta. Si no están bien, recuérdeles una y otra vez y será más beneficioso que cualquier otra cosa que podamos hacer. Una alineación inadecuada aumenta la probabilidad de desgarros del encintado y daños a la integridad del módulo. Los módulos desalineados causan interrupciones en la carga de módulos porque el conductor del camión debe detenerse y volver a alinear el camión antes de cargar otro módulo. Estas interrupciones de carga pueden resultar en más daño al encintado provocado por el roce de los módulos con las paredes del transportador. ¿Ven este desgarro aquí? Probablemente sucedió con el camión. ¿Ven dónde rozó y después se desgarró? Esto es lo que va a parar a la desmotadora si no se tiene cuidado. Utilice funcionalidades de GPS cuando estén disponibles para formar líneas rectas para la recolección. La mejor práctica que he visto es que, si tienen un sistema de rastreo automático, lo coloquen en el tractor de manejo de módulos, dejen que haga una línea de A a B y puede alinearlos perfectamente en cada oportunidad. Eso es algo que hemos visto hacer a los clientes en todos los Estados Unidos y les aseguro que funciona bien. Si prestan atención, esto está tocando en la parte inferior. Mientras puedan ver la luz a lo largo, estos están demasiado cerca. Pero, si se fijan, podrían estar alineados mucho mejor. Así deberían estar todos. Pero deben estar alineados y deben seguir recordándoles a los operadores. Los módulos se deben disponer para la recolección de los camiones con espacios de entre 3 o 4 pulgadas entre sí. Los módulos dispuestos demasiado cerca pueden causar desgarros del encintado mientras suben o bajan de las plataformas inclinadas de los camiones debido al contacto con módulos adyacentes. Los extremos de los módulos que entran en contacto entre sí durante almacenamientos prolongados pueden aumentar las probabilidades de que la humedad atrapada dañe el algodón sin desmotar y puede propiciar el crecimiento de hongos y moho. Los espacios entre los módulos permiten que haya ventilación. Por otro lado, los módulos que están dispuestos demasiado lejos entre sí también pueden hacer que 4 módulos sean demasiado largos para las longitudes legales de las plataformas de los camiones de módulos. Una manera fácil de lograr la separación correcta es hacer chocar un módulo contra otro ya dispuesto y luego determinar la cantidad de tuercas de la rueda del tractor que deben pasar por la línea de visión antes de que se logre la separación correcta. En cuanto al camión de módulos, comenzamos con una cosechadora. Soy el primero en decirles que transportar hasta el camión de módulos es probablemente donde ocurre la mayoría del daño. Cuando se trata de extraer módulos del campo, no olvide que las cadenas importan. Los camiones de módulos con 12 cadenas de plataforma deben tener las 8 cadenas internas provistas de placas de eslabón preferidas para evitar daños en el encintado del módulo. Los camiones de módulos con 11 cadenas de plataforma deben tener las 7 cadenas internas provistas de placas de eslabón preferidas para evitar daños en el encintado del módulo. Esto es daño causado por cadenas inadecuadas del camión de módulos y tengo algunas imágenes de cadenas que se han usado. Obviamente pueden ver el tipo de daño que éstas causarían. A modo de revisión final, las cadenas no preferidas sólo se permiten a 17 pulgadas de las superficies de las paredes internas del camión de módulos. Si las ruedas dentadas de la cadena son de tipo piñón, de tipo paleta con puntas filosas o con dientes con un espesor inferior a las 2 pulgadas, reemplácelas con ruedas dentadas de tipo paleta con dientes anchos y lisos. Estas cadenas son sólo beneficiosas si la velocidad de la cadena de plataforma se sincroniza con la velocidad en relación con el suelo del camión. El fabricante de su modelo de camión puede ayudarlo a realizar ajustes para asegurarse de que las velocidades estén sincronizadas. Asegurarse de que estas velocidades coincidan garantiza que las cadenas no tiren ni empujen el plástico en el fondo del módulo. No intenten cargar módulos cilíndricos si estos no están dispuestos correctamente. Verifiquen que los módulos agrupados e individuales han sido identificados según las instrucciones del agricultor y la desmotadora antes de cargar. No añadan tablas de 2 pulgadas por 4 pulgadas ni otros espaciadores en las canaletas que hay entre las cadenas de la plataforma del camión de módulos. Los espaciadores pueden provocar daños en el encintado debido a la fricción agregada entre el lado inferior del módulo y la plataforma del camión. Es importante realizar inspecciones diarias y extracción de bordes filosos de los paneles laterales, el piso u otras áreas del camión de módulos donde los módulos cilíndricos entran en contacto directo con el transportador. Se recomienda enfáticamente usar pistas de caucho o de separadores de metal al manipular módulos cilíndricos en condiciones de humedad o arena. Recuerden que la comunicación entre el productor y el administrador de la desmotadora siempre debe ser una prioridad. Si un módulo tiene algún inconveniente durante la cosecha, infórmenlo a la desmotadora lo antes posible. Esta regla también aplica para los módulos dañados. Si se da aviso a la desmotadora del daño desde el inicio, pueden tomar las medidas necesarias para limpiar el módulo y evitar la contaminación. A diferencia de los tradicionales módulos cuadrados que se pueden transportar solo en camiones de módulos, Tama RMW mantiene la forma redonda del módulo con una expansión mínima, lo que permite el transporte a la desmotadora con diferentes medios como el remolque plano. Tengan en cuenta las recomendaciones del desmotador junto con las leyes o regulaciones estatales y federales que rigen el transporte y desmotado del algodón. Al cargar o descargar remolques planos, aléjense en línea recta y perpendicular en relación al remolque para evitar el contacto del manipulador con los módulos adyacentes. No olviden asegurar los módulos de manera adecuada a la plataforma del remolque antes de transportarlos a la desmotadora. Recuerden que la comunicación entre el productor y el administrador de la desmotadora siempre debe ser una prioridad. Si un módulo tiene algún inconveniente durante la cosecha, infórmenlo a la desmotadora lo antes posible. Esta regla también aplica para los módulos dañados. Si se da aviso a la desmotadora del daño desde el inicio, pueden tomar las medidas necesarias para limpiar el módulo y evitar la contaminación. Una vez que los módulos se transportan a la desmotadora, se almacenan en el área de almacenamiento de la desmotadora de la misma forma que los módulos convencionales. Los módulos se deben disponer en una superficie alta, plana y con buen drenaje. Los extremos de los módulos que entran en contacto entre sí durante almacenamientos prolongados pueden aumentar las probabilidades de que la humedad atrapada dañe el algodón sin desmotar y puede propiciar el crecimiento de hongos y moho. Los espacios entre los módulos permiten que haya ventilación. Los operadores que usan equipo de manipulación y desmote siempre deben tener cuidado de no perforar o desgarrar el encintado del módulo. Las perforaciones o los desgarros en el encintado pueden provocar piezas sueltas de encintado que se convierten en contaminantes. Cuando nos ha tocado incluso uno así, pudimos transportarlo. Si uno tuviera que intentar llevar ese algodón a la desmotadora sin que tenga nada de plástico, ¿cómo se hace? Es decir, simplemente no es fácil. Sí, tenemos un tubo de succión. Algunas desmotadoras ni siquiera tienen un tubo de succión. Todo lo que podemos hacer es cortar el encintado y abrirlo y aspirarlo con este telescopio. Y tenemos a alguien que cuida que no se aspire plástico. Pero a veces sucede. Diría que si logramos un buen módulo aquí, que no esté roto ni nada, la contaminación es prácticamente nula. Aquí es donde tenemos la mayoría de los problemas o tenemos uno que está parcialmente roto que aún podemos procesar aquí. Siempre se debe inspeccionar los módulos antes del desmote. Los módulos dañados se deben manipular y desmotar con especial cuidado para evitar la contaminación. El equipo de manipulación de módulos encintados con cadenas debe estar provisto de placas de eslabón resistentes a las perforaciones y cortes. No modificar las cadenas puede provocar serios daños o desgarros en el encintado. Prevengan las perforaciones o desgarros en el encintado, asegurándose de que los módulos encintados no pasen directamente encima de los rodillos de extracción de rocas o desechos. Identifiquen posibles áreas de pellizco e inspeccionen estas áreas regularmente durante el proceso de desmote. Recuerden que la comunicación entre el productor y el administrador de la desmotadora siempre debe ser una prioridad. Si un módulo tiene algún inconveniente durante la cosecha, infórmelo a la desmotadora lo antes posible. Esta regla también aplica para los módulos dañados. Si se da aviso a la desmotadora del daño desde el inicio, pueden tomar las medidas necesarias para limpiar el módulo y evitar la contaminación. Mientras ese módulo llegue a su planta desmotadora y esté intacto, y lo levanten y lo lleven al piso del alimentador y lo corten en la posición correcta, eliminarán el 99% de la contaminación del algodón. Es importante capacitar al personal de la desmotadora sobre las técnicas seguras para extraer e inspeccionar las cubiertas y los encintados de los módulos antes del comienzo de la temporada de desmote. Existen varios sistemas que se implementan actualmente para abrir los módulos cilíndricos en la desmotadora. Si bien algunos de estos sistemas pueden leer el dispositivo de identificación por radiofrecuencia, RFID, que se encuentra en el encintado TAMA, existen sistemas que no lo hacen. El personal de la desmotadora siempre debe vigilar y estar atento a pedazos de plástico suelto. Saber dónde cortar y cortar en la zona correcta reducirá el riesgo de contaminación de manera considerable. Pero una técnica adecuada de extracción no elimina la necesidad de que todos los empleados estén atentos en la búsqueda de plástico suelto y otros posibles contaminantes. Bueno, siempre cortamos a 180 grados. ¿Es así, Keith? Lo más cerca posible a los 180 grados de esa etiqueta. En este momento cortamos todo y el extremo y todas las otras partes del encintado se mantienen intactas. Si lo cortan en el lugar equivocado y les queda un poco así del extremo, entonces ese pedacito de plástico nada lo sostiene. Así que puede entrar allí. Si el sistema no ubica de manera automática el módulo, corten el encintado en la mitad superior del módulo. Esto facilita la inspección y extracción de pedazos de encintado que pueden haber surgido del proceso de corte. Cortar la mitad inferior del módulo incrementa la posibilidad de que partes sueltas de encintado queden cubiertas con el algodón y no se extraigan antes del desmotado. Siempre recuerden proteger a los trabajadores siguiendo procedimientos normales de bloqueo y etiquetado al extraer posibles contaminantes de la maquinaria. Apaguen la máquina o toda la desmotadora si es necesario hasta que se finalice el trabajo. Hemos tenido, esperamos, una idea y tratamos de ser lo más proactivos que podemos para ayudarlos en la desmotadora a eliminar la mayor cantidad de contaminación que sea posible con el encintado de módulos cilíndricos. Durante la temporada 2018, TAMA implementará un nuevo TAMA Cut Indicator, indicador de corte, en el encintado RMW para ayudar a encontrar la zona de corte seguro y minimizar así el riesgo de contaminación del algodón. Y lo que mostramos son unas tijeras que atraviesan el módulo, los nueve pies, y va a decir corte por la parte superior. Dice corte debajo de esta línea, en cualquier lugar debajo de esta línea hasta tres pies. Y si cortan aquí, obtendrán todo el encintado. No van a tener ese pedazo que es así de ancho y de nueve pies de largo que puede ingresar al piso del alimentador. La zona de corte seguro está a un metro o tres pies del TAMA Cut Indicator. Este es nuestro cierre en Z. Esto es lo que hace que el encintado se separe en este punto, adhiera el extremo al producto final, y no deja ningún adhesivo en el módulo, en la siguiente porción que entra para envolver el módulo. Este es el borde inicial de la siguiente porción. Entonces lo que se obtiene es un extremo bien acabado, con la etiqueta metálica aquí. Y pueden ver un poco, voy a girar esto, pueden ver la línea de corte. Entonces lo que decimos es que desde esta línea de corte, que está aquí, tres pies hacia abajo desde aquí, y los tres pies, los tres pies estimados, lo cortan, ya sea con una máquina rotativa automática o a mano. Si lo cortan aquí, ese encintado se va a desdoblar y va a salir en una pieza, solo un corte. Así es, un corte. Entonces si corta ese ahora, ¿saldrá en una pieza? Sí, lo hará. Lo pegué allí, pero sale, e incluso lo pueden pasárselo entre ustedes. En los módulos pequeños, como los que se descargan al final del día o cuando se termina un campo, la zona de corte seguro puede desplazarse, por lo que debe tenerse especial cuidado al abrir estos módulos, para asegurarse de que no ingresen fragmentos de encintado al algodón. La zona de corte seguro está a 180 grados de la etiqueta metálica blanca con el código de barras y número de serie, ubicada aproximadamente a 15,5 pulgadas, 39 centímetros, por encima del extremo del RMW. Si ingresa plástico en una desmotadora, no sabemos cuándo saldrá en la paca. Nos detuvimos y hay plástico envuelto los cilindros del dispersor. No sabemos hace cuánto está allí y cuántas. Ya saben, pueden contaminar muchas pacas. Empezando por el alimentador de módulos, revise todo el sistema de desmote a intervalos regulares en busca de encintado de módulos y otros desechos. Elimine todo material suelto para evitar encintado en el cabezal del alimentador y contaminación de fibra. Todos los materiales extraños que no sean encintados se deben colocar en contenedores seguros lejos de los alimentadores de módulos y el equipo de desmote. Se recomienda tener un compactador cerca de la ubicación de apertura del encintado para embalar todo el plástico proveniente del proceso de desmotado de los módulos cilíndricos. Deposite todos los fragmentos de plástico del parque de la desmotadora y la entrada del piso del alimentador en el compactador para reducir la probabilidad de contaminación con plástico. Los módulos se deben colocar bien juntos, sin espacios, en el piso del alimentador para garantizar una alimentación constante a la desmotadora. Si los módulos se colocan con el eje en paralelo a la dirección de traslado del piso del alimentador, tal vez se necesiten paredes laterales de aproximadamente 5 pies de alto para contener los módulos abiertos. Los módulos colocados en un piso de alimentador estilo rodillo con el eje orientado en paralelo a la dirección de traslado del piso pueden necesitar mayor fricción entre los rodillos y los módulos abiertos. Puede ser necesario soldar varillas de hierro rodillo de por medio o aplicar pintura antideslizante para mantener la holgura. Además, estos módulos deben tener un control de velocidad adecuada de alimentación o un acumulador para compensar los altibajos de los módulos. En el caso de alimentadores de cabeza móvil, los módulos se deben colocar sobre la placa de hormigón con el eje del módulo orientado de manera perpendicular a la dirección de traslado para controlar el derrame de algodón sin desmotar. Siempre recuerden proteger a los trabajadores durante la remoción de posibles contaminantes de la maquinaria. Apaguen la máquina o toda la desmotadora si es necesario, hasta que se finalice el trabajo. Debe haber 10 maneras, o más, de abrir el encintado. Cuando fuimos a la cosechadora cilíndrica y los rollos, quería asegurarme de que tuviéramos el mejor método para desenrollar para que no pudiéramos equivocarnos. Ya saben, no temer contaminación. De eso se trata todo esto. Al trabajar para eliminar la contaminación en la granja o la desmotadora, recuerden que la seguridad debe ser la prioridad principal. Usen este video como guía y asegúrense de revisar los manuales de operación de sus equipos. Asegúrense de que todos los empleados hayan leído y entiendan las prácticas de operación segura antes de operar o trabajar cerca de cualquier equipo. Para evitar posibles lesiones o la muerte en la granja y la desmotadora, siempre se deben implementar pautas de seguridad. Pueden cumplir con su parte en prevenir la contaminación sin arriesgar su seguridad ni la de los demás.